...faltante de oro y hemos hecho una reintegración. Esta escena es muy particular porque todos los historiadores nos dicen que es una escena muy novedosa, que nunca se ha representado así la resumen. Y hemos usado madera de pino viejo para complementar. Esto se puede separar, no está pegado ni nada, pero entendemos que da una lectura mucho más... ¿Habéis tenido que quitar documentos en el... Sí, hemos tenido que quitar un montón de sucio de carní con ciertos colores, el rojo... ...el estudio de todas las vestiduras, fijaros que se van repitiendo el blocado de los vestidos... ...y bueno, la verdad es que si te fijas en cada una de ellas son maravillosas. Aquí esta conjunción de manos que hay en el... Maravilloso también, todas las decoraciones del burilado, también con el burilado... ...también podemos tener pistas de qué artistas son, porque ellos solían agredir a los malos. Entonces, si os acercáis, podéis ver que todos los malos, usted es San Judas, está todo lleno de rayajos... ...porque aquí también todos están tachados, los sumos anteriores. En conversaciones con la Victoria Narver decidimos dejar este daño. Lo podíamos haber tapado, pero es parte de la historia de la pieza. ...el plano, la fruta, luego existe este muro, y bueno, los suelos... ...sí que se reproducen un poco, porque el suelo va a entrar y se representa. Y luego es muy gracioso porque, aparte de los radiados que hicieron a posteriores, los pintores ya pintaron ridiculizando a los malos. Bueno, pues que aquí lo mismo, todos los malos tienen toda la cara tachada. Lo primero, rapidito. ...sí que no sabemos, porque no se lee el resto, qué significaba, y si señala una fecha importante, a lo mejor pudo ser de un traslado, del retablo, de algo... ...el que tiene que ver aquí, la importancia que tiene, este retablo, y es un poco que a lo mejor, pues, es de ahí, lo que ha hecho, pero a lo mejor, a lo mejor, al fin de burgos no, a lo mejor, quizás, es un retablo, pero también. O sea, a lo mejor, claro, a lo mejor, 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 no había, o sea, sí, que respeta mucho, le gusta conocer su patrimonio. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.